joder qué pedazo de temazo venga vamos a darle un poquito vamos a continuar el cargar sí y vale a ver nos quedamos aquí pero no nos quedamos aquí huevo ya ni me acuerdo lo que tiene que hacer no me acuerdo qué tiene que hacer yo creo que tiene que volver no aquí a la casa y entra por aquí me parece ya no sé vale 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 viene ahora gente viene gente viene gente ahora viene gente ya lo sé hostia porque tanto puente aquí estamos tan rotos o un poco patético no con el tanto puente joder y ese a dónde va ese puente no va a nada y este a dónde va y ese a dónde va a una roca en gana de trabajar de gratis hostia yo he pasado por aquí antes sabes lleno de zombies que salían del suelo pero no los mate y ahora se han bugueado y no aparecen no sé por qué será una nueva forma de destruir al virus t vale pues ya estamos aquí a ver amigo que tengo de billetes comprar objetos vaya mierda tienes amigo vale pedazo de mierda cocina lo suyo es pillar este no aumenta la salud gran media pero evidentemente qué pasa perraco lo suyo es pillar esto me falta ave jugosa monedero buena inversión y vale esto es para vender esto es para vender esto es para vender esto no vale aceptar cambiar por leyes y mejoramos vale bien mejora esta escopeta nueva aunque había mejora está un montón tío esto es para este elemento la potencia al culo ahí capacity recarga que está currando que el sergio luego la piporra esta piporra pistola donde viene la potencia del 150 más 30 yo tiene 160 o sea que la otra 6 no mejor pero si mejoro esto y le meto una buena piporra aquí a 170 vaya pedazo de mierda vaya pedazo de mierda hoy no ah hoy era festivo en liboa es verdad es verdad 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 estoy mejorando esta pistola tío por la puta cara porque ya tenía una lo veo una gilipollas pero bueno esta tiene decadencia 033 esta decadencia 026 tiene menos tío mejorada a tope de recarga 2.7 de recarga 2.5 que esta es una es una puta mierda de pistola tío por qué esta mierda tío o no la voy a dejar ya está tomado por culo y voy a volver tu puta madre vale interactuar creo que ya tengo la llave o sea tengo la llave de luthier ojo la de la puerta donde coño estaba esa puerta esta era la puerta no luthier donde la puerta es a la casa a es esta vale voy a ir por aquí primero vale creo que si me meto por aquí no por aquí no llego no vale me meto por aquí primero y era festivo no el viernes fue también festivo o sea que te has pegado un puente a co guapo no esta puerta se puede abrir o no esta la polla de esta puerta eh joder vale te voy a dar todo el vueltaco y encima creo que esto estaba cortado exactamente y por donde tiraba yo creo que tiraba por aquí tiraba por aquí por aquí no no por aquí aquí no hay ventana y nada bueno aquí hay una ventana vale ok y ahora y ahora donde era vale la casa era esta vale si era aquí vale le meto la llave esta ok me encuentro ahora algo escopeta por si acaso no esta no es la escopeta que yo quiero claro perro no me pongas a mierda vale no me acuerdo yo de esto tío nunca deberé su quinto cumpleaños su quinto cumpleaños a ver aquí afuera había alguna nota a ver que dice no sé cuál es el código de ahí no sé cuál es el código de ahí a ponerme lagrimoso tío y es muy molesto no sé por qué me pasa solo con este no sé si es mucha no sé hay algo en el juego que me molesta que no estoy cómodo no sé si son los gráficos que son muy buenos no sé hay algo raro tío que no me sienta bien nunca me había pasado la verdad y me pasa desde el segundo uno que yo pongo este juego me pasó el otro día vamos en todos los directos me está pasando vale 27.09.17 29 uff menos mal he visto esto de 27.09.17 27.09.17 27.09.17 27.09.17 no 0.09 no 17 coño para el otro lado vale un rifle cargador para rifle bueno esto no sé para qué coño es pero bueno voy a mirarlo a ver ¿dónde? ah esto ah simplemente para que te dé dinero caca de la vaca vale pues el cargador para rifle hay que equipárselo o ya viene automático mire equipárselo vale combinar no me trae calciar el cargador pero bueno porque no sé equipar ah vale ahora ok vale pues listo eh vale ahora sí que sí me voy de aquí capaz de que venga ahora todo Dios vale tengo que dar toda la vuelta por aquí tengo que vale derecha vale ventana ok por favor quiero un tranquilo de vuelta o sea quiero un camino de vuelta tranquilo solo pido eso vale ahora vale voy a subir por aquí creo ¿no? no por aquí este no sé ya cuál darle luego tío a qué juego jugarle después de este este yo creo que me quedará poco ya pero me gustaría descansar un poco de 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 synergy de resident la verdad vale estamos aquí otra vez no 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 Pues sí, necesito descansar Ya ves, silencil, eh A ver, las heridas son graves A ver, no duraré mucho más Puedo oírle rugir fuera Ni se inmutó cuando le disparé Es como si fuera su juguete Eso no es un lobo Aún así no me iré como un perro Si consigo llevar al viejo molino Podría detenerlo Podría protegerte, estoy tan cerca Mierda, no tengo tanto frío No siento las piernas Lo siento mucho, Luisa Por favor, perdóname A ver Voy a bajar los grados de aire acondicionado Porque me están entrando ya las calores Vale, según esto aquí hay una escalera Exactamente Por no sé guardarle, tío Me estoy pensando en darle al Del del scroll Pero... Pero es que es un juego Muy denso, tío Este perro me da a mí Que no muere nunca, ¿no? ¿O qué? Dice que no le afectan las balas, tío No sé qué hacer, tío Pues uno de relax Pues mira, del del scroll es de relax Es muy de historia No sé si lo conoce Vale, vale, vale Por aquí, para allá Muy de chill Es un MMO Pero muy ambientado el PV Por la historia ¿Esto es una manivela? ¿Qué coño es? Es que no veo la forma, la verdad ¿Qué pasa, Alfa? ¿Qué pasa el sábado y el domingo? ¿No hubo forza? Pues claro que lo hubo El sábado sí lo hubo El domingo no El domingo no hubo forza porque El domingo directamente no hubo Directo por el tema de Bueno, hubo el evento de De X-Boy y demás Y lo quería ver, sinceramente En plan Guay ¿Para qué te voy a engañar? Me pillé cerveza Me pillé caracoles Ahí en la tele grande Pero el sábado sí que hubo El sábado le estuvimos dando Vamos, el sábado Nos terminamos la lista de reproducción Enterita Hicimos los dos Conseguimos los dos coches, vaya La lista de reproducción La hicimos entera ¿Esto por qué está abierto, tío? ¿Aquillo ya está o qué? Vale, aquí una gallina ¿Qué pasó el sábado de domingo? No hubo forza, dice Ya confirmándolo Pero si ni siquiera te pasaste ¿Por qué sois así? ¿Por qué sois así? De verdad ¿Qué os pasa? ¿Qué coño os pasa? ¿Qué os pasa? A ver ¿Esto qué pasa? ¿Que no tira por aquí? ¿O que me tengo que meter por el boquetón? Pues me tiro por el boquetón Ya está No pasa nada ¿Dónde están las gallinas aquí? No las veo, ¿eh? Hasta afuera, vale No, 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 no No, tío Qué asco de juego Estoy cansado ya de correr Estoy en el mismo sitio Que hace cinco minutos Es que míralo Está ahí Está ahí, perro No, no Yo no paso Estoy cansado ya de jugar Este juego De verdad Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Uf Es que me va a ver Como cruce para allá Me va a ver el perro, tío Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver Pero por aquí Yo ya he venido, ¿no? Tío, me estoy liando A ver, el mapa Necesito ir para allá Vamos a ir para allá No entiendo Espérate, a ver ¿Aquí hay una escalera? ¿Arriba? No Es que no entiendo Entonces ¿Cómo se va para allá? Vale La única manera de ir para allá Es con la llave Ya está No hay más No pienses más No, no, no Te juro por mi vida Que está aquí, tío El lobo ese No, míralo, míralo, míralo Tío, no Por favor Odio Odio la mecánica De no saber Dónde tienes que ir Y que te esté persiguiendo Una puta mierda De verdad Lo odio, ¿eh? Lo odio con todas mis ganas Este perro va a venir, tío Te juro que no sé Que coño tocas aquí Tengo que ir por el río, tío Es que tengo que ir por el río Sí o sí Es que está custodiando el río Porque tengo que ir por el río, tío Porque escucho varios, tío Corre, corre Abre esa puerta No A ver Derecha Es esta puerta La que toca abrir Vale, vale, vale Abre, abre No, ¿cómo? Vale, vale Esta no me he equivocado Tiene razón Es esta Vale Ok Solo está esta mierda Uh, lanza granada Me cago en tu puta madre Ah, no tengo espacio Y te iba a lanzar nada A ver ¿Y si ordenamos esto un poco? Vale ¿Quieres ferramentales? Sí A ver Ordenemos un poco la casa Tengo un montón de cura Eso es verdad Pero yo creo que cabe, eh Si meto esto aquí No, ¿cómo se...? Aquí Aquí Esto Aquí Me cago en tu puta madre De verdad Me cago en tu puta vida ¡Joder! A ver Aquí, tío ¿A qué botón le he dado? Puta madre Esto ¿Cómo se puede girar? Así Bueno Arriba aquí Vale Esto A ver Vamos a hacer una cosa Esto fuera Vamos a poner Lo grande aquí No Vale Lo grande aquí Lo más grande La puta Vale Esto aquí Esto no va a caber Pero si hago así Y lo giro No cabe tampoco ¿Vale? Por lo tanto Esto lo pongo aquí Esto Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Vale Esto lo bajamos Esto Lo giramos Así Necesito un baúl Tío No puede ser que no haya baúl En este juego Es que no puede ser ¿Para qué quiero las armas? ¿Tengo que vender por cojones O qué? Tío Tío ¿Por qué los Resident Evil Siempre quitan cosas Y ponen otras De unos y otros? Tío Y luego Los buenos de cada uno Nunca lo ponen Pollo Vale Cuchillo por ejemplo Aquí Esto por ejemplo Aquí Vale No ¿Qué he hecho tío? Vale Esto Aquí Vale Esto es tal Vale La oscura la voy a dejar aquí Vale A ver Vale Proyectar explosivos Esto se puede quedar aquí En municiones Aquí Esto puede ir 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 aquí Ahora otra cosa Ahora es otra cosa Ahora queda bonito de ver Y ahora dime tú a mí Que no me cabe esto Ahora sí cabe Ah perro Ahora sí ¿no? Tengo que ordenar ante la casa Vale Pues ¿Esto qué es? Un lanzar ranada ¿no? ¿Por una bala o qué? Mierda Este tío Aseguro que de todas maneras El bazo que no funciona Con el bicho ese creo Vale Pues Una vez ordenada la casa ¿Qué hacemos? Aquí dice que faltan cosas Por coger todavía ¿Qué falta? ¿Se puede saltar aquí? No No sé No sé qué falta Por aquí ¿Por qué me dice Que la habitación Está todavía en rojo Tío Vale No sé por dónde Toquéis ¿Será este el camino? Bueno aquí una casa Bueno no Esto ya lo he visto Vale voy a ver si Espérate me voy a equipar Lanzar granada Me lo voy a poner En el cuchillo Que Que creo que no me hace falta Por ahora ¿no? A veces rápido Y Vale Por favor Por favor Entra perro Eh Ah vale Estos coño Son las ruedas Vale ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Tío No lo veo Vale vale Me está vibrando Armando Eso es que viene para acá No Viene para acá Viene para acá Vale vale Pensaba que no llegaba Vale Aquí tenemos unos cerditos A ver Esto puede parecer un poco Agresivo Pero Bueno venga Le voy a dar un poco Coño Vale 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 Un poquito de jamoncito Vale Un poquito de jamoncito Y ahora pues Creo que no hay nada por aquí Vale Por aquí hay otra bolita Importante saberla Vale Aquí hay otra rueda De esta de mierda Vale Y esto vamos a abrirlo Ya Ok Vale Guardamos Ascensor de la presa Yo ahí leo otra cosa Pero bueno Vale Ascensor Bajamos Pues el del del X-Cross Sergio Está en el Gamepad Yo lo he probado hoy Lo que pasa es que está en inglés Ahora mismo El 21 sale la actualización En español En consola Y Quiero probarlo O sea El 21 lo más probable Es que lo pruebe Mírame que tal No sé si ya luego Le seguiré dando Pero Probarlo Si quiero probarlo Vale Aquí esto que es Nada Cerrado Otro camino Otro camino por ahí De 6 alas Yo cual Tengo la de 4 solo creo Si Vale Pues esto de aquí en medio No sé que coño No entiendo No entiendo las interrogaciones Pero bueno Vale Por aquí nada Oye Oye No crees que son un poco Pesados los Resident Evil Y los juegos de miedo En general En hacer escenarios De minas Y tal Es que Se me hace Pesado Pero vamos En Resident Evil O por ejemplo En los Dark Souls Y en Y en el Mendenin Que también había Minas y eso No me gustan las minas Si vemos Es un escenario Madre Miranda Si es por ti Haré lo que sea Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá Quiere recuperar a su bebé No juegues conmigo Espera por favor Si te lo llevas Los demás se reirán de mí Pero Si me esfuerzo Más que ellos A mí que me importa Espera Solo un poco más Por favor ¿De qué te ríes? Para no lo va a poner fácil Eres estúpido Hablas demasiado Se acabó Ahora estás encerrado Este es mi territorio Y no dejaré que te vayas Puto maestro Ay Dios mío Ay Dios mío Pues ya me he perdido Pues ya me he perdido Esa por aquí A la izquierda ¿No? ¿Qué? Pero ahora como soy yo ¿Cuál se rompe y cuál no? Voy a tener que equipar Puto cuchillo de mierda Equipar Ah no Ya lo tengo Mierda Mierda Por aquí no es Entonces Me tengo que meter por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Para por aquí ¿No? ¿Por aquí? Pues no ¿Por aquí? No Joder Tío De en serio Yo creo que esto se rompe Y salta por aquí ¿Por aquí no? Pues no A ver ¿Por aquí? No Me va a hacer romperlos Todo Hasta que salga la Ah No ¿Por aquí? No ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Es igual que antes, ¿eh? Ah, pues... acabo de ver esto, no lo había visto antes Vale, echamos una ojeada Por encima no se ve nada Vale, no se ve nada Pueblo tranquilo Apacible Da ganas de pasar un fin de semana aquí ¿Esto qué es? Deja la llave de la barca en la cabaña de la mina Ah, está muerto, se acabó la pesca por un tiempo Y que quede claro, su muerte no fue un accidente Se lo tragó un pez gigante barco incluido Pues vale, pues ya me está contando a mí el problema que hay aquí en el pueblo Vale, voy a romper la caja esta primero Vale, ya hay algo, no sé cómo puedo ir para allá Por aquí no salto, ¿no? No ¿Cómo va para allá, tío? Bueno, da igual, voy a coger la barca, no por culo Vale, 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 vale ¿Dónde dice que está la llave? Se me ha olvidado, aquí Dejé la llave de la barca en la cabaña de la mina Vale Vale O sea, que tengo que volver a la mina, ¿no? ¿Qué tal? No se me ha olvidado Pero no tengo que volver a la barca en la cabaña de la mina Vale, 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 vale no vale es falso tío se ponen perfecta la meta una cosa vale vale ya hay meneo aquí ya hay meneo aquí vale 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 llave de la barca tío mantén mantén coño y cuando salgo por aquí mira que le den por culo aquella caja de allí buh adiós no se ve tanta gente hola buenos días buenas noches sube la escalera esta gente me suda el apoyo lo que haya en esa caja bueno 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 espérate a ver si se van y la puedo coger venga esa sí si yo creo que sí esa mierda tío esa mierda tío le gustaría guardar la partida me gustaría guardar la partida la verdad o Tío, odio Odio El gunplay de este juego No me gusta nada, tío Se va todo a tomar por culo No sé si está hecho a posta o yo qué sé, pero Vale, aquí no hay para guardar partida, ok Nos vamos la verga Vale Voy primero aquí, aquí había algo Voy a entrar aquí Me gustaría Me gustaría coger la barca esa Es que no me pone ni en tercera persona esto No sé qué quiere que haga yo con esta mierda de cámara Bueno, me lo olía, eh ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suéltame! ¡Cierto de una vez! ¿Izan? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí Sería una pena que te pasara algo ahora Claro, ¿por qué no? Mataste a mí Mátame y acaba el trabajo Capitán, recibo señales de movimiento Debemos irnos ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno Creo que nos hemos descuidado Y Miranda lo sabe ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan Esto no te concierne ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo No te metas en mis asuntos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡S морde! ¡Volvídalo! la salida está bajo el agua se acabó no tengo tiempo para esto demasiado tarde miranda está preparando la ceremonia no seas cruel no es justo yo debería ir con ella no tu de qué hablas y le vomita encima no se sabe que se acerca tanto se va a convertir en un pedazo de bicho vale supongo que mientras esté en alto pues no vale se ha llevado a la verga todo el puente pues nada pegarte un bañito vale por aquí tampoco vale 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 dijo algo de sumergirse vale a ver se ve que aquí hay ya alguna mecánica o algo a ver que ni nada si si quien está tosiendo que hay ali y mira perro me ha asustado a ver creo que ya me puedo poner la vida pero la vida a tope no era aumentar salud era todavía no me falta la vez jugosa tío pues nada listo no se le olvida nada nada que te ven vale a ver esto que es ah no va a funcionar típico claro siempre pasa igual mierda tiene corriente vale pues nada me está diciendo ya como tiene que ir esto y supongo que tendría que darle los colores aquí no pues nada esta maliberada está bien atropellada podría partirse en cualquier momento espero que no se rompa el único repuesto que tenemos más está en el segundo molino uh pollos ven para acá pollito ven para acá pollito pues no hay gran mierda aquí ah por aquí vale 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 a ver que es esto no se ve una mierda una escalerita vale voy a ver primero que coño es esto interactuar a ver se partió claro lo ha dicho antes la nota hay que ir a por otra venga vámonos vámonos mátate vámonos dónde está el otro aquí no hay nada vale es un poco falso o sea los gráficos de puta madre pero luego luego eso lo estropea un poco joder deja la animación un poco que se vea ya que me mata que se vea comer y que se para aquí la cámara que feo hace eso tío muy feo ah mira pues no había visto pero porque me mata siempre no entiendo es muerto que feo la muerte que tiene este juego verdad es muy seca o sea muy cortante te choca te corta directamente no sé es muy rara la muerte no me gusta vale la munición hay que cogerla otra vez supongo que habrá que esperar que pase por el puente supongo si hay que esperar que pase no se cae no se cae el puente se tendría que caer esto no se caer tío esto que hace como que venga por mi no a lo mejor y aquí me quito no ha pasado de largo a ver yo creo que esto tiene que tocarlo de alguna manera aquí hay otro camino no se a donde va ese camino pero hay otro no se a donde va vale ya lo he visto vale ya lo he visto ya sé lo que voy a hacer vale ya lo he visto ¿quién ha dicho arriba y abajo todo esto anda mira los colores tío tío hostia A festa. Hostia. Ah, que se caen, que se caen. Vale, que se caen. Vale, 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 ya lo pillé. Munición de la mano, hombre. Ni la tengo. Solo para coger la munición de la mano, ¿en serio? Me falta el amarillo. ¿Dónde comienza el amarillo, tío? No veo el amarillo. No veo el amarillo, ¿eh? A ver, el amarillo está aquí. Vale, entonces le doy a todos a la B, creo, ¿eh? Lo mejor. Vale, le voy a dar primero a este. Vale. Ok. Uf. Uf. Está agresivo, ¿eh? No corre una mierda por aquí, por el agua, tío. Ah, que es el tío, el pescado, coño. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Vale. Nada por aquí, nada por allá, por aquí. Vale. Y todo esto es para coger una puta manivela, ¿eh? Vale. Vale. Hostia. A ver si me he dejado algo aquí abajo. Yo he venido de allí antes, ¿no? Sí, he venido de aquí antes. Vale, vale. Joder, que me molesta a mí la vibración en el mando, tío. De verdad. La voy a quitar. Bueno, es que con la vibración sé la vida que tengo, dame verdad. Vale. Vale. Y encima es chistoso Tengo que salir de aquí Encima es chistoso No, 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 no Vale Vale ¿Qué está haciendo? Está rompiendo la de esta, ¿verdad? Vale Ahora La gara que tiene Ethan de subir arriba del todo Todo muy normal Esto no es una escalera, tío Ah, vale, por aquí Ok 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 vale la electricidad y voy a guardar la partida directamente ostia no me deja grabar más bueno pues desde el primero y a ver qué puedo mejorar comprar nada me voy a guardar que tenga él a que tenga una caja nueva le damos para actuar la estoy liando ah vale tengo que cambiar el color vale este sería este este sería este azul 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 y negro no sé a ver vale y este no te dejan que lo pruebe pero no parece verde no me lo he dado a probar ¿nada? ¿nada? ah no que está al revés el dibujo me cago en la verga verdad entonces sería este sería naranja tío que hijo de puta han puesto el dibujo al revés claro torcío entonces este a ver arriba naranja a la derecha esto sería azul vale ahora sería azul y aquí sería naranja ahora vale 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 nada seguramente arache a la pelea ¿no? busco una salida pues la pelea será ahora capaz vale pues si acaso voy a guardar la partida para no tener que hacer el pull otra vez vale vale busco una salida pues va a estar complicado ¿eh? vale 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 no se ve nada y le tengo el brillo al máximo creo pantalla brillo ah no no se ve nada voy a subirle aquí como puedo salir ahora no me deja salir o que bueno se ve un pelín mejor ¿no? creo la madre la madre Miranda me trajo cinco aldeanos tal y como le bebí lo puse a dormir con algo de líquido y les metí cadu en el estómago en el estómago estoy muy emocionado de ver como el cadu crece en su barriguita cuatro de la aldeanos estaban muertos esta mañana uno es casi un lican un lican lo he enviado a mi laboratorio en la montaña y he vuelto a fallar nuestra madre necesita una afición fuerte pero no puedo dárselo en el estómago de aldeanos vale esto es para una metrallita pero yo no la tengo todavía y tengo poco hueco ¿para qué es? aquí para ah mira esto vale vale ok pues por aquí ¿no? supongo voy a crear munición que no tengo hay que matarlo ¿no? No, 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 no ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Vale, viene por aquí Le disparo con esto ¡No te vienes así! ¿Cómo? ¿Y esto? ¡No te vienes así! ¡No te vienes así! ¡Lo he fallado! ¡Me cago en mi vida! ¡No te vienes así! ¡No te vienes así! ¡No te vienes así! Espérate que tengo un rifle El rifle este lo voy a poner aquí Aceso rápido Vale, esto de que es de escopeta ¿Va a cagado? Hostia Va a cubrir para arriba Buah, eso Eso me revienta ¡No te vienes así! A ver, tengo minas, ¿no? Tengo una granada Vale, me lo cago Me paregué con la granada esta rara En verdad no son tan difíciles, ¿eh? Pero es que impone mucho Ok Asqueroso Asqueroso Vale, vamos a ver si me he dejado algo Creo que sí A ver algunas cajas que no he cogido Vale, me voy a acabar el cuchillito Acceso rápido aquí Creo que era por la parte del medio, ¿no? Donde me he dejado las cosas ¿O no me he dejado nada? Yo diría que sí, ¿no? Pues... Parece que no Yo pensaba... Mira, a ver si me he dejado cosas Yo pensaba que estas cuerdas amarillas Había que se podía subir uno encima Del tejado y todo Pero no, ¿qué va? Han engañado Vale, yo ya sí que creo que ya no hay nada La salida está adelante Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vale, vamos allá Madre virada me dio un frasco de Rose De Rosamari No le quedó bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me diera de lado esta vez Aunque Heisenberg dijo Que por eso todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse así No estamos todos A mano pareció importarle No me dijo que Rosamari es la anfitriona Con ella Madre puede recuperar a su verdadera hija Incluso si lleva mucho tiempo muerta Pero si Madre lo consigue Que pasa conmigo No sé su verdadero hijo Lo va a abandonar No quiero que lo haga No, 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 no Ha rayado Vale Esto va por aquí Aquí Eres mejor de lo que pensaba ¿Quién eres? No, vamos Ya nos conocemos Aunque no es que eso importe Eres el último imbécil en mi camino ¿Verdad? Tienes agallas Lo admito, Ethan ¿Pero qué vas a hacer Cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte ¿Ahora estás de mi parte? No te pases Te mataría si no me sirvieras Hay un fuerte No muy lejos de la aldea Ve allí Y coge mi frasco Haz eso Y pasarás Primero Dirígete al cementerio Puto egocéntrico Ok Al cementerio Cómo no ¿Qué mierda es esto? Cadu ¿Lo puedo disparar? Ahí está ¿Tú vivo? Y así nos ha roto ya Vale Pues Nada A volver Aquí hay nada que hacer Y ahora De vuelta Sí Supuestamente me he dejado un cofre ¿No? Aquí ¿Dónde coño está? Me la pela En verdad Vale Es que me sigue saliendo aquí Una interrogación Laberinto No sé por qué Bueno A ver si se puede quedar Fíjate Guarda el arma Con la izquierda Y al mismo tiempo Se ve que con la derecha Saca la otra Miren Hay un momento Y un frame Que se ve las dos manos Al mismo tiempo Al guardarla Al guardarla O sea Se va una Y al mismo tiempo Aparece la otra Y hay uno guardando Y uno apareciendo Al mismo tiempo O sea que él va Con la pistola Ya en la mano No entiendo Es muy raro Vale Vale pues A ver por aquí Vale Me hubiera gustado Guardar la partida Pero bueno Que se le va a hacer Ahora sí que sí Esta puerta Se abre Porque aquí hay algo Ah bueno La bola No la he conseguido Bueno da igual Se abre con esto Creo Vale ¿Y esto va? ¿A dónde va esto? Va a otra zona Al cementerio ¿No? Debería de poner aquí Bueno da igual Voy a seguir Me va por poco Espérate ¿Por aquí a dónde va? Vale Nada Perro Oh vale Los demonios Estos raros Tu puta madre Perro Escondido ahí Guarro ¿Qué hay otro aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se le ve? Gua Qué pecha de bala Me estoy gastando Aquí por la cara Pues me he dejado algo A la casa de allí Hay algo aquí Que me he dejado Esto de aquí Vale Pues ahora sí que sí Vale Recto Está por la casa Está por aquí detrás Vale Por ese camino Voy a ver si me puedo Cargar a esta gente Me van a dar mucho Por culo Creo yo Vale Hay otro Aquí está Ah Se queda aquí dentro Vale 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 9 2 10 10 Tío, es que es muy falso Le he dado tres o cuatro veces y no disparaba, tío No sé qué le pasa al juego, tío ¿Por qué no dispara? No es la primera vez que me pasa eso, ¿no? Uh, qué guapa, ¿no? Que tu puta madre no tengo espacio, tío Vale, a ver, esto hay que ordenarlo un poco Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y no me jodas, esto cabe Ya veré que cabe Vale, pues listo Pero... ¿Hola? A ver, lo ordeno aquí Me parece ser que eso está... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo hago No te lo hago ¿Por qué? a ver madre mirada me dio una montaña ahora voy a hacer mucho experimento con cadu este será mi doctor de secreto especial ahí os he hecho otro experimento con cadu pero por lo tanto todos vayas hasta cadu son los bebés esos han visto puse el cadu y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina dorsal su objeto tuvo convociones fuertes y mató a mi ayudante no puedo controlarlo así que lo encerré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo vale ese es el lobo que se ha visto antes efectivamente efectivamente tío que asco de juego tío estoy cansado ya vale pues tengo que dar la vuelta acá claro ¿dónde está? a ver si se va para allá no no hay nada aquí tío ¿para dónde entonces tío? no hay nada aquí ningún camino hay nada a poño aquí un camino ¿no? no a ver me voy a equipar esto vale vale pues ni puta idea vale yo he venido de aquí no de las casas sumergidas o no aquí es donde yo me ha dado al boss ¿no? sí sí yo diría que sí claro ¿y luego pasa por aquí? no a ver yo vengo de por aquí no a ver vale yo he venido por aquí vale pues entonces ahora el camino es esto esto es lo del boss vale tengo que volver entonces sí o sí y hacer este camino no este no ya está hecho vale tengo que subir ahí arriba que es el que falta vale es por aquí el camino exactamente la de seis alas sí hay que volver se podría decir que he venido aquí solo por el revólver nada más me va a costar la vida volver vale ¿cuántas curas tengo? dos me voy a hacer una más vale tengo que ir por aquí tengo que volver ok me va a ver tío y no 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 ¡Ah! Vale, aquí había otro Lobo, ¿eh? Vale, aquí había otro Lobo, ¿eh? Vale. 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 último suspiro, tío. Pena. Había otro pollo, ¿no? Solo había uno. Me apareció ver dos. Me apareció ver dos, pero bueno. Vale, pues el camino de vuelta es por la... Vale, por aquí, por la izquierda, pegado. Pollo hembra, exactamente. Me había parecido ver un pollo macho y un pollo hembra, pero... Se ve que al final me quedé... Por el pollo macho. Yo quería el pollo hembra, pero bueno. Vale. Pues interactuar. Metemos el bote. Metemos el bote. Esto lo único que tiene de Resident Evil es esto. Es esta figura del centro. Vale, a ver qué me traen. Tengo nueva mercancía. A ver qué mierda me traes. No tienes nada, tío. No tienes nada nuevo. Se va tan pronto. Hombre, no tienes una mierda. Vale, metemos en el 2. Y listo. A la siguiente zona. Última zona del juego, creo. Que sería por... ¿Dónde está la llave? Aquí. Por aquí. Vale, entonces sería la puerta de atrás. Bajo. Esta de aquí. Bajo. Meto por aquí. Bla, bla. Aquí tenemos la puerta. No es el cementerio, ¿eh? Zona chunguela, ¿eh? Zona chunguela. Vale. Es que de espacio estoy en la mierda. ¿Eh? Esto de... Esto de no tener baúl... No me mola nada. Vale, es por aquí, ¿no? Sí. ¿Este pozo yo lo vi? No estoy muy segura. Ahora voy a verlo, ¿eh? No, creo que no. Voy a verlo. Voy a verlo. Para venderlo. ¿Y a cuál le estás dando ahora? Tú ahora, Sergio, ¿sigues con el... ¿Con el Sifu o qué? Con el Sifu, ¿no? Pues buena suerte. ¿Qué están vivos? No me lo creo. ¿Está vivo o muerto, tío? No sé. Se ha escuchado, ¿eh? Pero el fin de semana no fue. Nada, poco a poco. Vale, ya me han visto... Me ha visto todo Dios, ¿eh? Me ha visto todo Dios, tío. Ya estoy viendo tres. Vale. Intentando ahorrar munición. Creo que había otro más, ¿no? Sí, tiene que haber otro más. Fijo. Míralo, ahí arriba. Ahí lo lleva. Ahí más. ¡Oh! Vale, es muy interesante esto. Sí, sí, sí. Me agacho sin querer, tío. Me agacho sin querer. Uh, con arco y todo. ¿Pero esto qué? ¿Un demon solo ahora o qué? A ver, ¿estáis seguros? ¿Estáis seguros que queréis hacer eso? ¿Estáis seguros? Venga ya, en serio. Explotar la flecha en la boca, ¿eh? Vale, pues... Me pongo otra vez esto. Acceso rápido aquí. Venga, bueno. Que dark, ¿no? ¿No? Le han dado a este juego una ambientación oscurísima, tío. Medieval. Muy guapa, ¿eh? No, 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 no. Vale, no tengo balas Me voy a la mierda de pistola Vale, yo espero que ya está muerto ¿No es? ¿O no? Vale Me interesa Pues nada, yo estoy ya a la parte final Creo, me quedará como mucho un par de horas Como muchísimo Así que A ver a cuál le doy luego Tengo gana de empezar ya el Sinehill 4 O darle al Sinehill 1 Para entender el 3, pero Pero me apetece cambiar otra cosa ¿Cómo puedo abrir esto? Tú con las manos no, porque ya las tienes reventadas A ver La escalera Vale, falta la otra Hostia di Oye 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 Vale, creo que me he dejado alguno por ahí más Hay alguno vivo, creo, sí Ahí está, hay varios ¿Esto no paran o qué? Buah, pues me voy a que asimbala aquí Me voy a equipar esta escopeta aquí Crear... Solo puedo crear bala de pistola Es que esto es una mierda, ¿eh? Que solo puedes crear bala de pistola, tío ¡No! 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 Vale, necesito subir aquí arriba Como sea Ah, mira, están las cleras ahí Me estoy dejando monedas aquí No sé, miraré la lista esta que tengo ahí apuntada A ver cuál le doy La verdad es que me apetece algún juego Rollo de supervivencia Rollo de empezar sin nada Y luego tener, ¿sabes? No sé, como el Subnautica Retomar Subnautica O un juego así que me apetece Ese tipo de juego, ¿sabes? El ARK o... No sé A un juego así, me apetece Pasa que son juegos para echarle miles de horas, tío Miles de horas Y no es broma, no cientos, miles Y claro, es que te olvidas de otros juegos con eso, tío Tengo las manos subiendo Tengo agua un poquito Y el del scroll online igual Es un juego de echarle miles de horas a mí Pero bueno A ver ¿Qué he conseguido todo esto? Que no me entero de lo que cojo, coño Opa, el tesoro Bah Bah Bueno, nada Guardo la partida Y por aquí Vale Es que no sé si tengo bala de escopeta, creo que no Pero me voy aquí para allá esto ¿Subirá por aquí o se caerá? ¿Saltará? No, no salta No hace nada Buah, tío A mí estos escenarios No me terminan de molar, tío Muy Muy mineros, tío Escenares muy mineros Sin bala, tío Sin bala me ha quedado, primo Y no me da la gana de meterle el rifle Bueno, pues te puedo crear, coño Cuidado Es un gilipollas ¡Guau! Vaya torta me acabas de dar, amigo Hostia, ¿y este aún no ha salido? ¿Pero de dónde salen, tío? Joder, otra vez sin bala, tío Me he puesto muy nervioso No sé qué me ha pegado No hay nadie Buah, no tengo balas, tío No tengo balas A rifle, tío A rifle Flipante esto, tío Claro, y es que sin fallo Fallo la de Dios, tío ¡Vaya, tío, 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 tío! ¿Y esto qué? ¿Un respawn infinito? ¿O cómo va la película, tío? No, es que ya me está cansando esto, eh Buah, lo que se viene, loco Buah, lo que se viene Está aquí haciendo el tonto, tío Buah, hasta hay mucha munición para nada, eh Yo creo que era infinito Yo creo que era infinito Tío, mira, suben para arriba los carros, tío Buenas tardes Vale, grande John No, huevonazo Huevonazo Buah, sí que se está liando aquí No lo ha podido matar Le he tirado de todo Le he tirado de todo y no lo he podido matar, eh Y viene para acá el perro Me voy de aquí Ya empezamos en Resident sin balas, tío Aquí tengo unas poquitas Vale Ah, le he tirado de todo Míralo, tío No tiene que ver con esta munición Me tiene que haber venido Es que estoy por repetir la partida, eh Que lo he gastado todo ahí Y me podría haber venido Para acá directamente, eh Las órdenes del rey han llegado Retiradas Es humillante tener que abandonar El fuerte fronterizo A estos herejes Si tuviera más tiempo Sé que podría cambiar Las zonas de la batalla No, es decir, verdad Es la curiosidad Lo que me ata a este lugar Hay un gran número de ruinas Cerca de los albeanos Habiendo escrito Como ancestral El foro ceremonia Con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales Grabados en sus paredes El pedestal le pierde llamado Alcalis gigante ¿A quién pertenece? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuesta Pues vale Pues vale Sin munición de nada Increíble Esto no me gusta Me parece doom, tío Hostia A ver, a ver si me encuentro munición Aquí Parece que hay Patatú Venga ya, tío No me jodas A ver Tengo un montón de granadas No, minas Patatú, por ejemplo Me la voy a equipar aquí En el cuchillo Y esto Y Granadas de tubo Me la voy a equipar Aceso rápido En Aquí ¿No se desactiva o qué? No Se la asaltó el güey Se la asaltó Vale, vale, vale No me tiene que vaya acercado ¡No me tiene que vaya acercado! No me tiene que ir Si No me tiene que ir Pues ya no me quedan más Más cosas tochas, ¿eh? No me queda ya Escopeta, rifle y revólver Vale, esta me la pongo aquí El rifle me lo voy a poner El rifle me lo voy a poner aquí Vale, murió Le di lo suyo Menos más que tenía un montón de minas Bueno, creo que me la han dado por aquí, por el mapa Un montón de minas, granadas y de todo Vale, vale, vale Joder, cuánto bajo yo en este juego Al centro de la tierra voy ahí, a este paso Vale, imagino que aquí habrá ya algo para guardar la partida Ah, mira, ahí tengo el último Uh Primero ven a verme Pon los frascos en el altar Y pronto averiguarás el resto Nos vemos Izan Mierda Vale, que pongan los de este en el altar Los frascos Me abre la puerta Y bla 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 No hay nada para guardar No hay Me voy aquí Cofrecito Me lo quedo Vale ¿Dónde me lleva? Ah, lo condujo yo Va Benito, Dios Yo lo sé Ah, pues no A ver Esta escalera ¿Dónde lleva? Anda ¿Por qué no la abres, tío? Ahora Vale Ahora falta ir a grabar la partida No creo Ah, bueno, sí, claro Tengo que ir Pero vi primero por abajo Es que tengo que ir por ahí Para poner los frascos Pero vi primero abajo A ver qué hay Aquí voy a venir yo a gastar balas, tío Es que Son unos cabrones, tío Notas de implante, cadú Característica varón Errero de cadernes Resultado de finalidad baja Cadú sujeto Bueno, todo se va a la mierda Una muerta Esta resultada compatibilidad muy elevada Sin pérdida cognitiva Capacidad aleatoria Controla a transformación corporal Se aplica a procedimiento Enviado a observación Vale, bueno Un poquito de lore No está mal Munición, escopeta Perfecto Vale, pues voy al bot final Se podría decir Con una mierda de munición Como siempre Siempre me pasa lo mismo Porque yo creo que ya Ahí está el final del juego Uh Foto de un pez fantasmal Ay, bueno No puede ser, tío No voy a gastar munición Con esta gente Me cago en tu muerto Perro Perro Hijoputa Hijoputa ¿Dónde te habías metido antes? No voy a gastar munición con ello Me voy Me voy Al hop Al hop Al hop Vale Tengo que ir para Para abajo Sí Y ahora el camino Estará lleno de peña Y todo lo que tú quieras Vale, por la puerta Creo que es más rápido Porque es por la puerta Directamente bajar Y plan No, tío Por favor No, por aquí Por aquí Estoy mal de salud Estoy en la mierda ¿Por qué no se cura? No tengo curas Joder Joder Munición de pistola Ahora de repente Tengo un huevo La voy a tener que mejorar Me alegro inmensamente De ver que sigue vivo Si solo quiere mirar No se contenga Vale, pues A ver Tengo nueva mercancía No tienes una mierda Bueno, le podría comprar munición Ya que estoy, ¿no? A ver La pistola la podría mejorar La podría mejorar Pero también me sirve Bueno, voy a grabar Antes de nada Voy a grabar Por si acaso Por si acaso En vez de Mejorar las armas Tengo que comprar balas Pero bueno Voy a mejorar La pistola Que es lo que más balas tengo Mejorar arma Esta Potencia Sí Cadencia Recarga Y capacidad Y de aquí nada Ya no me quedaba nada Y aquí al final No voy a usar nada Voy a tener que usar ya algo Carne de calidad No lo he conseguido En gran medida Es que no No consigo Esta verga Menta prumente Menta Y usar esto No se rinda No puedo esperar Disculpe Un momento Perdón por la espera Tome su parte No me importaría Repetir Reluce el daño Permanentemente Al bloquear No me interesa Pescado Menta Ligeramente La salud Ligeramente Y permanentemente Venga Lo voy a usar Todo listo Ah no puedo Me falta uno Joder ¿Y cómo puedo recuperar Los ingredientes Ahora? Tu puta madre Ah vale Ya lo tengo Ah no No Me lo ha quitado Joder Qué asco Venga Voy para acá A ver Con lo que me queda Podría comprar Munición de escopeta Por lo menos ¿Verdad? Comprar Minas También Podría estar Bien Gracias Por su compra Y luego Una curita Por si acaso Que tenga Una gran aventura ¿Por qué no Recargas Tío? ¿Por qué no recargas? ¿Cuánto he comprado? No tenía nada ¿Cuántas me vende tío? ¿Por mil? ¿No eran 20? Comprar Munición de escopeta Dice precio Disponible 16 Ah que ¿Qué son las balas? Una bala 15 ¿Cómo tío? ¿En serio? Puto timo Tiene un puto perro ¿Eh? Quiere que elija yo En su lugar ¿Esto qué es? La escopeta Reduce el retroceso Ah Por culo Cada bala de escopeta Mil euros ¿Estás flipado? Un ascenso ¿No? Se abrió la puerta astral Ahora no tengo que ir Para acá ¿No? Supongo ¿Qué está pasando? Bueno Lo tendré que poner aquí ¿Hola? Ah vale Ok Estará bien ¡Ja! Cruza ese puente Y date prisa ¡Ah! Ethan Winters Bienvenido No creí que superases A Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores En América Me gustas Me gustaría hablarte de Rose Y de Miranda No entra Tranquilo No es una trampa ¿Qué planeas? Vale Vale Ok No hay nada por aquí Nada por allá Interactuamos ¿Qué es esto? Bien La verdad duele Esta me la sé Pretendes Matarme como a los demás Para así salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas He dicho silencio Perdona Siéntate Mira Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te sientes? Esto no es un juego La zorra chupasante La muñeca psicópata O sea, qué guapa, ¿no? La habilidad de este No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Solo me importa Mi hija ¡Ja, ja! Y a mí también ¿Sabes el poder Que alberga esa niña? Incluso Miranda A la T Por última vez ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! Piénsalo bien Es que el tío es tonto encima Encima le vacila No falla, ¿eh? La motosierra, tío Desde el 7 Están que no caga con una motosierra Ah, no, coño Que es un ventilador Que sale con una motosierra Bueno, pues Básicamente, ¿no? Es un ventilador Tengo que matar Lo que tengo que hacer Sin salida ¡Joder! ¡Qué bien cae el tío, eh! Siempre No se puede matar Ahí contra lo de eso No, no Cae perfecto No, 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 no No, no, no No, no, no Sí. Oh, man. Joder, son zombies del futuro, ¿no? Ay, Dios mío. Vale. Para, papá. Esto es de locos. Tengo que subir. Hostia, ¿son todo personas o qué? Escapa de la fábrica. Vale. Pulsar un ascensor aquí. Bienvenido. Este está en todos lados, ¿eh? El perro este. ¿Sabes qué me vendes ahora? Dale, 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 que me he equivocado. Busca algo en particular. Mira, ahora me vendes esto, ¿no, hijo de puta? Y un subfusil. Hijo de perra. Mira lo que me vende el hijo de puta. Ah, pero puedo vender cosas, ¿no? Claro, vendo esto. Esto. Tengo ocho de estos, ¿eh? Ojo. Esto también. Esto también. Esto. 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 Y ya está. Vale. Y ahora no sé si comprarme la mierda esta o directamente tirar por esto, ¿eh? Ah, no me llega. Y esto tiene pinta de irse... De irse a la verga cada vez que disparo con ella. Para la escopeta. Aumenta la cadencia y... La potencia de la cadencia. Esto para la SIG-12, ¿qué es? Está claro. Esto ya no me vale a mí. Bueno, creo que... Creo que no lo voy a usar. A ver, voy a grabar la partida por si acaso. Si veo que me hace falta, vengo otra vez. Y te compro tu mierda. ¿Esto qué es? Vale. Esto es para... Entrar. Pero es que aquí hay un ascenso. Y no se para de coño, ¿eh? Vale. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Nos vamos. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Ok. Ok. ¿Pero qué me quiere decir con esta foto? ¿Por qué la puedo coger? Vale. Está esto de aquí y esta puerta de aquí. Cerrada, ok. Madre mía, madre mía, madre mía. Joder, no falla bala. No, no falla bala. Buah, tío Buah, tío Buah, tío Este me bajo de la vida A ver qué tengo por aquí Nada, una buena verga, tío No tengo nada, tío Equipar acceso rápido Me lo voy a poner aquí Este va a vivir, tío Ya que va a vivir No duda Ya solo sabía yo ¿Para qué? No, coño, me he cagado A ver, espérate Dale ¿Por qué tiembla el mando? La llave del caballo No la tengo, ¿no? 6 alas No creo que sea esta Vale, la llave es con una agarradura Y un caballo No Vale, pues nada Tengo una ganzúa, ¿no? La más neutro que era esta, ¿no? No No se escuchan los motores Me he caído A ver A ver Hola ¿Dónde está? ¡Coño! ¿Pero quién me pega? ¡Tu puta madre! ¡Guarro! 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 No me lo creo, tío Me he pegado la hostia Bueno Me ahorra balas, ¿no? ¡A esa es! Vale, espérate Me voy a crear balas Me quedan pocas ya Chatarrita Chatarrita, Rita No era así, ¿no? Joder No 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 me voy a dar cuenta ya De esta gente aquí ¿Y esto? Vale, ya sé la mecánica de aquí Me falta un engranaje Seguramente tenga que llevar aquí a un tío A que abra la puerta esta de un bombazo Solo espero que la historia de Ethan y la mía la cierren ya Es lo único que espero La cierren ya aquí Te lo juro La cierren ya La cierren ya Estaba vale un mapa ok nada, es que han implantado mierdas a la gente y ahora son robores resumen a ver puedo crear munición, ok a ver, y ahora esto para qué si tengo que encontrar la mierda de él ah coño, esto no lo ha visto exactamente lo sabía, lo sabía es que lo sabía es que lo sabía tío ah ¡Gracias! A ver, el tío tiene que abrir, está seguro, ¿eh? Seguro Ah, pues no No lo ha abierto, ¿eh? Tiene que haber una forma de que abra eso Vale, estoy mirándolo a ver las cosas que hace ¿Ve? Es ese golpe el que tiene que dar la pared ¡Tu puta madre, tío! ¡Tu puta madre! A ver, podría poner esto aquí que se vaya fundiendo Y yo a mí entra No sé si él entra aquí Sí que entra, sí que entra No lo ha roto No Es que ya me da la curiosidad de ver No sé qué es lo que hay en esa pared, ¿eh? No 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 Ha hecho lo mismo que antes No 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 lo que hace porque lo que hace es cubrirse el círculo ve se cubre ahí porque ahí debe ser el punto débil o algo push y 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 creo que hay que dispararle muchas veces ahí creo eh voy a probar una cosa voy a probar con esto mira ya lo tengo aquí no quítate la mano quítate la mano vale aaa no me da vale pues entonces tenía que ser el que lo matara si que pasa sefi aquí hay una pared que tiene esta señal y es muy clara de que aquí va el bicho y ahí hay cosas de hecho hay munición de escopeta y tal entonces el bicho yo creo que tenía que atacarme y pegar aquí pero no lo hacía tío pero bueno da igual no pasa nada vale no 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 ostia hay un montón de estos tíos es es que no tío así no se puede jugar pues va directamente y creo que ya está en el final del juego la verdad a nosotros como hijos suyos nos encerró en la aldea forzado a servirle durante décadas y escapar no corre perro tío es que no no tarda mucho en hacer las cosas al juego eh necesito que la haga más rápido y no soy como mis hermanos yo solo quiero librarme de esa zorra y necesito poder lo suficiente como para destruirla este es el fruto de mi poder el fuerte destruye al débil El mundo funciona así Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan No 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 Ábrete, perro Ábrete ya Dale aquí al botón Le da al botón, ¿no? Vale A ver No me puedo crear una mierda Diez balas Voy perfecto para el bot final, ¿eh? Cada vez menos balas Como siempre, ¿eh? Me pasa Están los huevos ya de esta gente, ¿eh? No, tío Me he cagado ¿Tengo que matarlo? ¿Qué coño tengo que hacer con ese tío? Vale ¿Y esta escalera? ¿A dónde van? Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Esto es un atajo Básicamente El diseño de niveles de los Resident Es Blanco y negro No hay más, ¿eh? A ver Monedero Vender Vender Y esto Bueno Bueno, pues nada Buen negocio La verdad sea dicha Vale A ver Esto Equipar Vale Vale Ok Guardo la partida Y sí Esto Esto no ha acabado Buah, tenía que haber comprado balas Pero bueno Tengo una mierda de balas Mira Miranda cree que solo somos niños Ah, no le importamos No Pasa tiempo Que no es humana Debo destruirla Mi importa una mierda Tu drama familiar Vale Vale Esta es otra pared Que podrán romper los enemigos Pero que paso de ellos Completamente Joder tío No me das nada En serio Buah Están fumadas esta gente Venga En fin Me voy tío Es que son unos perros esta gente Te ponen cajas ahí Para que las cuas Y gastes vida Munición de todo Para que luego te de una puta mierda la caja Es que lo siento pero No soy gilipollas De más Mira esta si la veo porque está aquí sola Aunque ahora Aunque ahora me voy a llevar una hostia Lo sabía Me la iba a llevar Varias hostias de hecho Ah claro Que esto no sube ¿Qué hago ahora tío? Te he atrapado Por muerto estoy aquí Por muerto estoy aquí En la escalera ahí Estaba de relax un poco Había aprovechado ahí el buggy Quita coño No sé qué tengo que hacer aquí Te lo juro No sé Ni puta idea tío No sé Si Ah, sin balas, perfecto Sin balas, sin curas Es increíble Tendré que matarlos, tío Mira cómo se cubre en el corazón Tendré que matarlos ¿Cómo? ¿Y esto que es nuevo? Es que no tengo ya nada que hacer yo aquí Vale, uno está muerto No me jodas que te he dado, tío Venga ya, qué falso, tío Me ha pillado aquí dentro ya Ahí un poco la cámara chusqui Uf Vale A ver, por culo ya no me dan más Eso está claro Me he quedado sin balas, pero bueno Y a ver qué hay que hacer ahora Puede ser que esta gente Tenían que romper las paredes Es que... ¿No? No sé Vale, me tengo que tirar por aquí Seguro, ¿no? No, no, sí El 22 lo tengo que parar Pero es que no sé No sé cómo Es la fuente de energía Ah, pues vale Ah, aquí Gastando franco para esto, ¿eh? Increíble Joder Llego a saber esto, tío He gastado un huevo de balas antes No tengo ni cura, eh Hostia, donetes Me comí ahora mismo donetes, eh Almendrados Donetes almendrados Hace años Que no pruebo yo Que no como yo unos donetes, tío No te creas Que cada bala de escopeta Vale mil, eh Cada bala O sea, un disparo de escopeta Mil euros Está caro aquí Está más caro aquí Que en Estados Unidos La munición Unos donetes, eh Tío Joder Hace años, eh Que no como yo donetes Que aquí no los veo yo tanto Típico Joder Por poco ¿Y ahora qué? Por el tubo Solo espero que cierren la historia de Ethan y Mia Aquí, de verdad Porque como no la cierren, tío Estoy un poco hasta la polla ya de Ethan Joder No puedo todavía fábricarme ni curas ni nada Estoy en la mierda En fin Ahora Pronto Iniciará la ceremonia Con tu Rose Si eso ocurre Será el fin Para tu hija Y para toda la aldea Pero tranquilo Pero tranquilo La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no Ves el poder De tu hija Quitarme a Rose Buena suerte con eso 8 balas No te pases Cuidado No te pases de confianza Que 8 balas De las 8 Fallo 7 Pues Mira una hierba No sé si me puedo curar ya A ver Si Vale Tengo el molde de la llave esta Por lo tanto tengo que volver Molde de llave Ok Perfecto Vale Tengo que volver aquí Vale Creo que ya estoy ya En el final final Creo que pasando esa puerta Ya Ya entro ya En el final del juego Como me parece Quiere que elija yo En su lugar Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas A ti Seflorres Ni te va Ni te viene ¿Verdad? Ni fun ni fa Que si La verdad Es que haces bien Tío Porque Tampoco duran Mucho En verdad Venga Ahí te quedas Voy a por el Tenía que bajar La primera planta Diría ¿No? Por aquí Vale Creo que te voy a bajar A la B4 Creo que el siguiente Cuando me pase Este juego El siguiente No va a ser Ni silencio Ni resident Creo que va a ser Algo más Más chill Me parece a mi Algo de Supervivencia Rollo de Ir de Tranqui Hazlo rollo Minecraft Pero sin ser Minecraft ¿Sabes? Creo que voy a jugar Algo de eso Me apetece Tirarme una época O el de Es que el de Es que el de El del scroll Es el 21 Pero algo Sí Muy de chill Muy de chill Ese juego Es muy de chill También Vale Pues aquí Tengo que ir A esto Lo de fundición Muro quebrado Vale Esto es para romperlo Lo de la fundición Es aquí Creo ¿No? Diría que sí ¿Dónde está Lo de la fundición? Era por aquí ¿No? ¿Dónde era tío? Vale Es aquí ¿No? Mercader No Joder Me perdí Creo que era por aquí ¿No? Te cago en tu puta madre No era por aquí Joder Tío Es que me he metido En la boca del lobo Tío Me he metido En la puta boca Del lobo A gastar más munición Aquí Gasta vida Me llevo una hostia Por aquí no hay nada Por aquí una caja ¿Qué mierda? Donde la caja Munición franco Me voy a tomar por culo Venga No Me he perdido Esto ¿Qué coño es? Fuego sale de aquí Por atrás Me cago en mi vida Por aquí era ¿No? No Me he perdido 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 Aquí, ¿no? Sí, sí, lo de la fundación es aquí, coño Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vale Me voy a esconder, voy a tardar un pelín Vale, voy a ver que me persiga ¿Qué está esperando que yo entro? Vale, ahora, mapa Hostia, que estaba aquí al lado, tío Me he ido más por culo, ¿no? Sí, me he ido más por culo Ya está aquí la llave Hay veces que no dispara, tío Y me toca lo que es la polla Mira, mira, no dispara Bueno, tengo aquí un montón de mierda Empieza mecánica o barra No sé por qué mierda es esta Vale, pues por aquí no era Objeto, crear cura Me va a reventar ahora Vale, mapa, a ver Fundición, máquina, fundición Tengo que volver ahora No me acuerdo dónde era ¿Esto qué es? Interruptor No, por ahí no No, 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 no No, por aquí no es O si, puedo dar la vuelta por aquí Déjame pasar, tío Déjame pasar, coño ¿Será posible? Tío, tío, hola Es que, venga ya no me jodas Solo quiero pasar ¡Déjame pasar, perro! Qué asco de fuego, tío Ahora, coño Tota madre ¿Dónde está la puerta? ¿Aquí no hay una puerta? Buah, la que tengo lía yo aquí en la cabeza no es normal, eh A ver, necesito ir aquí, tío Tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Me voy Mercader, pares por aquí, creo Por favor, que sea por aquí, tío Hombre, por fin, coño Vale Voy a guardar la partida Y a comprarte mierda Es una buena inversión, Izan Izan, me cae Que esto no sepa qué coño Comprar objeto Venga, voy a comprar Uno de mis artículos más populares Un par de estos Esto es munición de escopeta He notado su interés en eso Interesante selección Espero que esto le sea de utilidad Vale, a ver, compro un montón de cosas ya, ¿no? Que tenga una gran aventura ¿Por qué no tengo balas? Sí, compro dos balas No entiendo Es que es muy caro 12 balas de escopeta 12.000 euros Anda, bien, te tomas por culo, tío Que te den por culo Ahí te quedas ¿Dónde está la llave esa? Voy sin balas Tomas por culo ¿Tengo que ir a la primera planta O qué planta era? Joder, ¿dónde coño estaba la puerta? ¿Esta es la llave? No, por aquí A ver aquí No entiendo, tío ¿Por qué no me das bala? ¿Por qué no me das bala? No entiendo, Ethan Espero que vuelva Sí Ahora Seguramente me fune Porque no tengo munición Y... Y a ver qué pasa Tu puta madre Hola ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la mierda de la pinna, tío? ¿Dónde la he puesto? La he puesto muy mal, eh ¡Dónde está la mierda de la pinna, tío? Sí Vale, hay que darle por atrás No, déjame pasar, perro No, 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 es que esto está muy mal hecho, tío Yo necesito salir de aquí Dale Oh, no 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 corro ni nada, voy súper lento No 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 No, anda muy lento, tío Vale No 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 nunca olvidaré lo que me hizo esa puta loca no ha estado cuerda en su vida no es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia mirando yo no sólo cambio mi cuerpo sino o sea también me arrebató la dignidad si no la mato mi vida jamás me pertenecerá aún así puede que esté loca pero sigue siendo muy poderosa para adoptar puede adoptar la forma de quien quiera usando a la mega mega mi zeta la clave es esa mocosa rose si pudiera hacerlo con su poder a lo mejor hablando del tema el perro de la criatura eza también tiene un cuerpo muy interesante podría conseguir que me echar una mano o sea el tío en verdad está hasta la polla de su familia por lo que veo yo también la verdad a ver este ascensorito seguro que te lleva al infierno pero bueno vamos esto y esta puerta me apetece me apetece empezar a jugar a algún juego de chill que sea muy muy largo tío sabe sefis tío y el de el de el de el de el del escro puede que tenga tiene todas las papeletas porque me apetece algo así muy de chill sabe no sé ya veré que está la polla ya de tantos res y tantos elegidos con la cabeza que no me va a explotar sabe algún algún juego así que sea de chill tío que pueda estar de relax sabe que sea largo sabe que es que no sé algún juego de supervivencia que tenga que conseguir cosas que esté que sé que tengo un montón de cosas de contenido en él sabe me apetece jugar un juego de eso sinceramente por ejemplo el del del scroll o lo que pasa que le descone me veo en verdad pero bueno o no sé algún juego así un rollo de volver al subnautica no sé un juego así pero que subnautica también tiene su rollo el ubri sin pero es que el ubri sin no 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 es a lo que yo me refiero exactamente el ground de algo así sabe algo así el grón de algo así hay a dar la tecla muy de chila sin que esté guapo sabe me apetece muchísimo tío pero lo ver y si es un nivel también era como un diablo para los pasos en el ubri sin en las de vista de vista de la vista isométrica de arriba verdad y eso en ese caso no me mola no se lo tengo que probar la verdad o sea como en como como lo que yo digo rollo ground y tal pero desde arriba no me termina de gusto mucho pero bueno es cuestión de verlo al ades por la cara el ades siempre entra bien la verdad pero tengo una rebelión yo creo que el ground va a caer muy fuerte en septiembre me parece lo que pasa es que lo malo del ground es que jugarlo solo es caca creo eh porque avanzas muy rápido cuando estás con gente pero aún así la miraré pero aún así la miraré este está guay pero como juegues con alguien que ya lo ha jugado me parece que pierde la gracia jugarlo con alguien que ya lo haya jugado sí en verdad un poco sí en verdad un poco sí yo es que tampoco avance mucho yo no sé cuánta hora le eche a lo mejor le eche no sé avance avance lo normal supongo yo creo que avanzaría un 15% que es como suficiente como para saber si te gusta todo lo que todo lo que puede tener en el juego y demás hice 20% yo creo dame eso no sé que no te metieras me estorbas y a ti que te importa Chris mataste a mi mujer hijo de puta ¿tú crees que la mataría? no era ella era Miranda ¿cómo? es un arma biológica cambió de aspecto y se hizo pasar por mía sobrevivió a los disparos así que tengo que terminar el trabajo y eso no se lo puede explicar de principio ¿no? ¿por qué no me lo dijiste entonces? exactamente porque sabía que vendrías a incordiar ya es duro pero ahora un sincivil esté por medio ¿por qué nosotros Chris? ¿qué coño está pasando? muy bien vale te debo una explicación dame esa llave si bien la explicación dame esa llave y le haces pum ¿te imaginas? en toda la cara por ejemplo Sefi por ejemplo el Valheim también está muy de guapo para estar de chile así tranquilo lo que pasa es que a mí se me hace difícil el Valheim es bonito ¿eh? gráficamente a mí me gusta voy a terminar de colocar explosivos aquí ve al ascensor nos veremos arriba y te prometo que salvaremos a tu hija juntos puedes estar seguro y cuando encuentre a Miranda voy a matar pero hay una cosa que se nota que que no está terminado el juego la verdad tema de construcción es un poco chusco y luego tío tú lo haces de imagínate te empiezas la casa de madera y tú dices bueno pero habrá que avanzar y hacerla de piedra y empiezas a buscar las cosas y tienes que ir al quinto coño tienes que tienes que buscarla porque a mí no te te revientan no sé se me hace cuesta arriba el Valheim no sé por qué el Valheim se me hace cuesta arriba y me gusta ¿eh? como cualquier juego de supervivencia ¿no? pero por ejemplo el Gronde no se me hizo tan no se me hizo tan cuesta arriba lo disfrutaba a cada momento sin embargo el Valheim o sea el Gronde cuando te mataba tú dices vale te deja en un sitio pero tú vuelves coges tu mochila y es como más fácil llegar al sitio ¿no? en cinco ¿sabes? no sé en cinco minutos ya estás otra vez no sé la recuperas rápido pero allí encima la que tienes que liar cruzando río tu barco que no va bien no sé no me terminé de convencer todavía hemos completado el reconocimiento de la fábrica en el prueba de conexión de la organización no ha habido suerte conseguí hacerle con varios documentos que revele los experimentos y mirando la que confirma nuestras teorías previas parece haberse infectado en sí misma con la lo que se ha promocionado varias habilidades incluido el mimetismo pueden encontrar la célula de su cuerpo transformarse en lo que sea joder del virus T del zombie a lo que ha a lo que ha evolucionado espero que no pase eso con el corona se hizo pasar por Mia y se infiltró en el hogar de los Winters su objetivo era secuestrar a Rose en los objetivos personal controlar a Rose se hizo pasar por muertos en el transporte se revivió a sí misma mató a todo lo que estaba en el vehículo y se llevó a Rose eso fue lo que pasó al principio claro que estaba muerto y tú las cosas no salieron como yo esperaba pero al final conseguí lo que quería hasta ahora es hora de reunirse y volar por los aires de este lugar lo típico es posible que esto se convierte en un combate contra Heisenberg pero creo que he encontrado algo bastante útil dejo uno de sus juguetes aquí abandonado incluso está hecho en un compuesto de metal polímero vale Heisenberg me suena súper mal Heisenberg es que me acuerdo de Breaking Bad que se llamaba Heisenberg vale no me pones aquí ni una de estas para guardar la parte de arena tío perro no, no la hay me he quedado pillado aquí no sé tengo que mirarlo me apetece el Subnautica me gustaba pero el Subnautica no es que sea difícil pero pero me agobia mucho eso de quedarte sin oxígeno tío que no puedo hacer nada que si tienes que conseguir bombonas y tal para mejorar pero joder no sé cuántas horas le eché y yo seguía en la mierda no sé si jugué 30, 40, 50 horas y seguía siendo un mojón en el agua era una puta mierda y mira que conseguí la nave esta que bufea la nave que bufea y todo rollo pero joder es que sales de la nave y en 5 segundos ya están muertos ¿sabes? sí, sí las hay pero yo no las encontraba ¿en serio, tío? con la polla, ¿no? ¿puedo romper la pared? no puede ser esto lo mejor que tenga Resident Evil 8 yo diría que sí y el teso me gusta pero me abruma, tío porque es demasiado ya creo que ahí ya se pasa y encima es MMO, claro no es un juego tú y ya que puedes jugar con gente bueno vamos a ver esta mierda tío exactamente ya aunque lo quiero probar el teso yo lo quiero probar el 21 que sale en la consola lo quiero probar porque lo tengo lo tengo ahí o sea, lo tengo ya ahí para jugar a la puerta ah, pues sí a veces lo más sencillo ¡ACTA PUTA HANJA! POR ES QUE PUEDES CONTICO! DOSS preen rere a ver tengo de las partes rojas lo sé pero esto se mueve súper lento es una pelota guapa bueno he pegado en todas las chapas y vaya puta mierda más raro de verdad nada 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 ¿Te viertes? ¡Ya vamos a entrar! ¡La recta final! ¿Cuándo te piensas? ¡Acaba! ¿Verdad? ¡Garga y sangre! ¡Jamás me le mueran! ¡Esto es nuestro cariño! ¡Su vida! ¡Y su sangre alto final! ¡Ahora muere como sin punto de vista! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Ya está! Sí, qué coincidencia. ¿Para que la veas luego? A ver, la veo ya, ¿para qué voy a tardar? Ah, ya está saliendo cosas de Sony. ¿Y esto? Ah, pero que hay algún evento ahora o qué? ¿Qué? ¿Izan? He oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera y me oyes. ¿Izan? Rose... ¡Izan! ¡Izan, contesta! ¿Qué? ¿Mía? ¿Mía? Nuestra hija. ¿Está en especial, Verde? Ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, Verde. Incluso cuando suplante a mí en tu casa. Pobre, Izan. ¿Quién eres? ¡Izan! 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 ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Hostia, sí. Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtrica al final. Ahora, crecerá y será capaz de controlar a las casas. ¡Y lo hará conmigo! ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La Megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali! ¡Enfréntate a mí! Tranquilo. Tu muerte será una vez. Formarás parte de la Megamiceta. Pobre Ethan, tío. La que le dan. La ceremonia se completará. Y yo me convertiré en su verdadera madre. ¡Huidas eternamente en sangre! ¡Huidas eternamente en sangre! ¡Hajajajajaja! A ver si es verdad que se ha muerto Porque este está al carajo ya de Iphone Aquí hay DLC Ahora te voy a contar un spoiler de Capcom Spoiler que me voy a inventar Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza Pero el vehículo en el que iban fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar por lo que ha hecho ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo A ver ¿Te imaginas ahora manejar a Chris en tercera persona? No cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse gente Como en los viejos tiempos Ah, vale Vale, yo pensaba que el juego ya iba a acabar ahí Y decía yo Vale, pues entonces en Capcom Seguro lo que se va a presentar Es un DLC de Rose de Evil Este Manejando a Chris ya para terminar Pero bueno, en teoría sí Ah, es verdad Es verdad Esto ya es más Carlos Dutti Que otra cosa, ¿no? Y lo empuja Lo va A tomar por culo ¿Y a qué grupo pertenece ahora? Que yo ya no me acuerdo Tengo contacto con armas biológicas Ya que me lo pone en primera persona Cuando hago así Coño, que mire por la mirilla, ¿no? Aquí no te da munición Por lo que vea Vale A ver, vamos a probar la pistolita Bueno, pues esta es la mejor parte que va a tener el juego seguro ¿Qué coño es esa cosa? Es todo Mutomizeta Mutomizeta Vamos Mutomizeta Es feo el nombre que la han pachado Ah, no hay mapa ni nada Madre mía lo que te da aquí, compadre Aquí te está diciendo Toma, desahógate ya Y deja de quejarte Aquí Capcom está diciendo Cállate ya la boca Hostia Hostia Esto mola ya, ¿eh? Claro, tío, me pones a Izan El manco Pues normal Pues mira todas las palas que tengo Hostia, mira el cuchillo este Yo tengo uno como este, ¿eh? No es broma, ¿eh? Como un Garfin Lo conservo, lo conservo aún Esto es Carlos Dutismo de Warfare Directamente, ¿eh? ¿Quiénes balas? Sí ¿Cuántas balas? Sí Aquí hay alguien No me deja abrir la puerta Hijo de puta, tío Estaba justo detrás de la puerta Y no me dejaba abrirla, tío Necesito refuerzos Coño Bueno, vamos a coger ahora la metralleta, ¿no? Eso la tenemos A ver, la granada, a ver, la granada A explotar, a explotar Uoooooooh Buah, esto Esto es pa' desfogar, ¿eh? Hostia Se tira media hora pa' recargar, ¿eh? Elfa puta Elfa puta Elfa puta Elfa puta me ha dejado solo tío aquí un montón de gente ahora entiendo lo de las balas llevo 500 balas ya a ver esto esto no se acaba nunca o qué guau lo hubiera sabido hubiera me hubiera metido aquí antes sin gastar tantas balas coño pero donde tengo dispararle aquí directamente hostia esto es lo de gear te pones a seco con un láser aquí y empieza de arriba de una nave y le hace un rayaco para el suelo no o que a ver solo lo había visto ahí a lo unísono todo de hecho todo el mismo baile al mismo tiempo a todas las cargas boa debe de estar estimulando no tío ¿Puedes creer que no me quita vida? No, no, no... ¿Ves? Si pinta verde, ¿no muero o qué? Siempre está verde, no muero, tío, qué curioso, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, en teoría tengo aquí para inyectarme cura. Tengo aquí granada cegadora. Vale, y aquí tengo granada. Y para aquí. Ahora sí me quita vida, ahora sí me quita vida. Es que se tira media la barra de carga, no me jodas. No, 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 no. Bien, la mega miceta debe de estar acá. De repente aquí había munición, ¿sabes? Dentro del bicho. Yo necesito un punto de guardado, hace que no guarde un montón. ¡Bua, vaya bombazo! Esto no le hace daño, ¿no? Hostia. No sé qué quiere que haga yo aquí, la verdad. No puedo hacer nada. Bien, busca la señal del localizador. ¿No le he dado? Me cago en el tripulador. Vale, no voy a gastar bala, que es tonto, ni he gastado bala aquí. Vale, hop. Uy, casi me esquivo esa, ¿eh? No. Me ha hecho lo mismo que antes, exactamente. Venga, muere perro. Ahí la llama. ¿Otro vez? Vale. No. Me he tocado curar. Bueno, aguanto un poco más, creo. Pues al mismo sitio, hijo. No se va a apuntar al mismo sitio. No le puede decir... Mira, apunta al mismo sitio. Ya van dos veces. ¿Para qué te voy a decir dónde? Voy a apuntar al mismo lado, ¿ya está? Ah, mira, se ha muerto solo, ¿no? Seguiré. Lo demás, cubrir la superficie. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plano. La tengo. Míralo. Es la Megaviseta. La Megaviseta. Alfa Escuadrón. He localizado la Megaviseta. Por fin podemos acabar con este desastre. Y ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y doleemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Es como un bebé. Es como un feto. Voy a entrar. Tienes forma de feto, ¿no? Capitán. Es como un feto, ¿no? Con su cabezón y su bracito y sus piernesitas. No sé si es macho o hembra. O sea, niño o niña. Porque bueno, o macho o hembra. Porque yo no sé si es un bicho. No sé. ¿Será esto el...? ¿Será esto el huevazo y este el cipotazo o qué? A ver. ¿Para dónde que iba ya, no? Supongo. Pero es un bebé, ¿verdad? Es como un feto, ¿no? Sí, mira. Te he visto la pinta de un bebé. Este bebé... Mira, este es el ojo. No lo hace nada. Bueno. Vamos. Es una Megaviseta, se llama. Menos mal que no lo tiene que parir nadie. Ya crece ahí, ¿sabes? Vale. Habla de gente. Una antispitrina propia para Eva. Vale. Son hablando gente solo. Experimentos. No me sujeto a salvatoria. Afinidad baja. Funciones de eso. Somente caldo acusado. Estirado con un órgano interno. Formamos algo parecido. La gallo de un pez. Y una vejiga natatoria. Vale. Órgano eléctrico similar a lo de rayas eléctricas. Pero esta gente, ¿por qué salen cosas? Karl Heisenberg. Increíble favorables funciones cerebrales normales. Tiene órganos eléctricos similar a lo de las deléctricas en sí. Dicho que no están conectados por el sistema nervioso el sujeto. Ahora se puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo. Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlo para mover el metal. Claro. Por eso es lo que le pasaba. Vale. Está contando lo de los tíos. Claro. La de la gente. La otra era el pez. Y esta es dona. No se quiere. Porque el reso humano, sin embargo, es capaz de seguir las sustancias por la señal que permite encontrar a criaturas infectadas con las... Funcionaciones. Pues no caigo yo ahora de eso. Vale, pues nada. Aquí me sigue... ¿Esto qué es? Cadou. Con esto controlan las armas biológicas. Hostia. Esta foto está guapa, ¿eh? Parece de verdad y todo, tío. Esa es la niña, ¿no? Es la Evelyn, creo. Del 7, ¿no? A ver. Mie, va a pasar al final yo desde que perdí culpa de la gripe española. Bueno, me sentí tan impotente entonces, pero ahora puedo devolverte la vida con la megamizeta. Sucumbí a una pena. No, he hecho la megamizeta por casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La megamizeta anula, solo la conciencia de aquello que han perecido. Entonces, solo necesitaba un anfitrión apropiado. Cuando volví a la aldea, implanté el hongo de la megamizeta en los aldeanos. Eso me permitió controlarlo, experimentar con ello. He experimentado con ciertas personas solo para encontrar el anfitrión perfecto. Incluso intenté aumentar la eficiencia jugando el parásito llamado Cadu. Pero no entiendo, tío. ¿Qué le mete el bicho dentro o qué? Lo único que fue creado fue Evelyn. Pero lo único que crearon fue un defecto, Evelyn. No fue un completo fracaso, fueron ellos los que me informaron acerca de Rose. Y sabía que sería el anfitrión que buscaba. Hubo cierta interferencia, pero finalmente puede comprobar su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, he esperado tanto tiempo para volar. Hostia, entonces... Evelyn ya era un proyecto fallido, ¿no? Salió regular, ¿no? O sea, hacendado, se podría decir. Esos son los bichos que hay, claro. Hostia, sigue ahí, lor, en esta habitación, ¿eh? Vale, los mineros, ¿no? Miranda, a mí me es sincero, disculpe por no verle en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez más. Pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal. Como usted no tiene motivo para recordar a este pobre estudiante, me dio muerto a la nieve. Bueno, esto es una carta que tampoco... Fuego más, incluso después de dos guerras mundiales y con la humanidad empeñada a no destruirse. Mis convicciones jamás han flaqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, otras reflexiones sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestra convicción son un tanto distintas. Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos. Yo espero cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus mucho más efectivo. Es por eso, querida, que debo dejarle siempre perder. Me arrepentiré de no haberlo dicho adiós. Spencer. Spencer. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que les serán gratas. Pero Spencer no murió. He encontrado la llave de la evolución, el progenitor. El virus llamado Hallado en África. Estoy considerando formar una empresa de algunos compañeros y amigos dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella. En honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto, por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente. Sinceramente, su eterno estudiante Spencer. Ojo, eh. Miranda. Entonces, Miranda tiene un viaje de años, ¿no? No, es un documento antiguo, supongo, ¿no? Pero antiguísimo. Porque esto no es una precuela. O sí es una precuela esto. ¿No? Pues si esta hora tengo que preguntar yo a Nui, ¿eh? ¿Qué es esto? Por la cara hay una foto ahí. Hostia, me ha dejado el culo roto, ¿eh? A ver, ¿para dónde se sigue esto, coño? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Arriba las manos! Tan veráis, aquí Alfa. ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Otra vez la bien rata. Me alegro de que estés bien. Pero, ¿qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, has dicho Mia. Mia Winters. La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. Espera. No puedes dejarme aquí. Lo prometiste, joder. Dijiste que nos protegerías. Hicimos todo lo que nos pediste. El mudarnos aquí, todo. Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zanja no está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento, Mia, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. ¡No! Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Cómo? Venga, ya, tío. Él ha quitado el corazón. Ya me jodas. En serio. Ah, no. Ese no es él. ¿Qué está pasando? ¿Es él, pero con las manos mía, o cómo va? Está ya en el cielo, ¿no? Este es el escenario sin las casas, ¿eh? Yo a partir de aquí empiezo a no entender nada. A ver, yo creo que tiene frío porque la ha palmao, ¿no? No entiendo nada ahora. Esto no lo estoy entendiendo. No. Qué tonto eres. Evelyn... ¿Qué haces aquí? Estás muerto. La niña me hace gracia, ¿no? A veces no sé cuándo es cinemática y cuándo ya puedo moverme, ¿sabes? Eso es verdad, tío. Es verdad. Fuiste asesinado por Jack. Te mató allí hace tres años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de cavar. Sal ya de mi cabeza. No deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? Yo, 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 hice todo eso. Rose, mía, yo. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¿Familia? ¿Familia? No. Rose, tengo que salvar a mi hija. ¿Ya estás muerto? ¡Muerto! No. ¡Muerto! No. ¡Muerto! ¡Muerto! por fin despierto ¿en serio? ¿duque? ¿estás seguro de esto? ¿su cuerpo? bueno se calla a pedazos ¿qué idiotez te pregunta? hablando de idioteces ¿quién o qué eres tú? ni siquiera yo sé la respuesta hemos llegado te debo una señor Winters me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿está listo? sí tengo que estarlo ¿debo darme prisa? llevo como que 3 horas sin guardar la partida amigo dame no me deja guardar la partida todavía ah vale ahí se puede guardar la partida ok vale comprar objetos ¿esto qué es? compra hoy muestra vale para crear munición fácil podría ser nuestro último encuentro tiene todo lo que necesita la combinación de vida y máquina puedo sentir la esencia del señor Heisenberg no se te es hora de cocinar no se te es hora de cocinar no se te es hora de cocinar vale vale bueno básicamente me está diciendo que ya está que este es el final ¿no? a ver que ahora me puedo comprar aquí esto es una escopeta creo ¿no? una escopeta semi-automática no me interesa tampoco me interesa nada mejorar lo que tengo se puede mejorar la potencia esto es un huevo ¿no? ¿sabes qué? que voy a ir así con todo es por favor cuídese ¿cómo voy? de munición y eso bueno voy como el culo pero supongo que encontraré ahora vale no corre el tío entonces esto que ha pasado de Chris que ha sido que coño ha sido por la cara ahí ha hecho ahí un salto un poco raro ¿no? y el tío no tiene corazón en teoría ya ni me dan munición ni nada mira ahora corre vale guapas me voy tengo que seguir pequeña Eva mi hermosa hija ven a mí Eva eres tú te he echado tanto de menos mi poder me abandona una dos tres cuatro tiene diez alas ¿no? ya verás una vez que te mate todo me he pasado la vida creando este momento ¿pretendes arrebatármelo? ella me pertenece mis deseos se cumplirán ¿qué cojones? ¿qué cojones? música épica de 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 prom software ¿no? ¿o qué? ¿has cumplido con tu propósito de has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa mega no te des por la pequeña No puedo disparar esto, tío. No me ha dado tiempo para curarme. ¿Qué me ha hecho? ¿Quieres cambiar de dificultad fácil? Los enemigos serán más débiles, el rango de existencia de puntos será mayor. No, coño. Me acabas de matar. El Emporio del Duque. Pero inicia desde el Emporio del Duque. Inicia la partida de Tobago más reciente. No sé, es de aquí mismo, ¿no? A ver qué veo yo que tengo yo por aquí. A ver. Por ejemplo, esto. Lo puedo equipar. Aquí, porque no tengo bala de revolver, ¿no? Mira, la mina la voy a colocar ya. Y la gasto, ¿sabes? La mina te la pongo aquí en la cara. La mina te la pongo en la cara. Mira. El revolver. Creo que no tengo bala de revolver. No, nada. Mira, me voy a colocar esto. Y yo creo que ya voy perita, ¿no? Tengo cada botón. Tengo cada botón. Buah, qué guapo, tío. Está súper épico, ¿no? La pelea. No es de... ¡Podrías! ¿Entiendes el mundo igual, ¿eso? ¡Como puedes negarmelo?! No te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya. Hostia. Está pasta de toqueñas. Esto es un paso del diseño, ¿eh? a la altura de Miyazaki con su temazo cuá, cuárate, cuárate cuárate, 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 cuárate cuárate, 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 cuárate cuárate, cuárate, cuárate Boa No 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 la veo, tío No No ¿Por qué insistes en esta lunes? Muere Bua, perro ¡Hala, ya empezamos! 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 ¡No! Ha dado, ¿eh? Por mi hija. Por mi hija. En mi opinión creo que no le pega a Resident Evil, pero si dejo de lado el tema Resident Evil me juego un pasote en verdad. ¡Ethan! 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 ¡Vamos, Ethan! ¡Venga, Ethan, despierta! ¿Qué es esto? ¡Ethan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! ¡Veamos para posible! ¡Ethan! 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 ¡Te vemos! más el motor del juego que la propia cinemática, ¿no? Buenas, Joel, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Te estás comiendo el final de Resident Evil 8, te lo digo, porque va a acabar ya. Este es el final. ¿Qué juegas? Este es Resident Evil 8. O sea, ya este es el final, ya está terminando. Creo que está terminando, vamos, esta es la parte final, me parece. Yo diría que sí, pero vamos. ¡Rose! ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve, vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. ¿Vienes trolling Joel o qué pasa? ¿Qué otro rollo? Lo envió a soldados. Es un arma biológica. ¿Qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Algo, pues, bueno. No tenemos confianza, ¿no? Pues se acabó. Se acabó. Muy guapo, ¿eh? Me ha molado, me ha molado el juego, ¿no? No da pie a DLC, ¿no? El juego. No sé. A mí no se me ocurre, ¿eh? Qué guapo. Me ha molado el juego, tío. Muy chulo. Muy redondo. Muy bien. Me ha gustado. Este diseño de arte me flipa, tío. Así como a los Tim Burton, ¿sabes? Muy guapo. Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, claro. Ahora el cuento entero, ¿no? Claro, esto es lo que yo ya vi. Que vivió de aquí. A ver qué pasa ahora. El cuento que le contaba a la niña, claro. El cuento que le contaba a la niña, claro. Me hubiera gustado que hubiera traducido la letra, ¿no? No, pero bueno. No, pero bueno. Qué guapo, tío. Me flipa este diseño, ¿eh? Tío. Un juego así me encanta. Y aquí está el final, ¿no? Regalos te dimos y más cogiste el espetón. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡Salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora, el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. Qué guapo, tío. Muy guapo el juego, me ha encantado. La verdad, está chulo. Está chulo. Es que pienso en tema Resident Evil. Para mí esto Resident Evil no es, pero... ¿Hay escenas por crédito? Por crédito, después de esto. Podemos esperar. O sea, a mí como Resident Evil es que me quedo con el 1, el 2 y el 3, tío. La verdad. Pero bueno, es que avanzan las cosas, ¿no? Igual que los Final Fantasy, han dejado de ser por turno, igual que... Igual que muchas cosas, ¿no? Que cambian. Pero bueno. No sé, es que la veo súper distinto a un Resident Evil, pero aún así está guapo. Según Luis, este arregla mucho este... Bueno, básicamente lo... Básicamente, sí. Arregla el 7, claro. Digamos que lo redondea. El 7 es que tenía fisuras por todos lados. Este, digamos que tapa todos los agujeros. Este es muy chulo, me ha gustado mucho. Obviamente, el 7 es que necesitaba esto. Pero es que... Es que a mí no me gusta que hagan un juego para arreglar otro, ¿sabes? Eso es lo que no me mola, tío. Eso ha pasado varias veces. No en Resident Evil, en otras sagas. Que hacen el siguiente para arreglar el anterior, ¿entiendes? Y no me mola que hagan eso, tío. Porque el 7 no queda un juego redondo. No queda un juego... Que a nadie le gusta el 7. Eso es por algo, ¿entiendes? Es una pena. Este está guay. Lo han hecho chulo, le han dado el toque oscuro, el toque de castillo, el toque... Un toque oscuro medieval muy guapo. Y si arregla ya el anterior, pues mira, mejor. La verdad. Sí, yo creo que sí. Pero es que... Yo creo que el estilo que va a tener a partida ahora los Resident Evil... Es que yo creo que Resident Evil ya no va a ser... Lo que era... La verdad. Igual que los Final Fantasy no va a ser lo que era. Igual que... Está bien que... Que innoves, ¿no? Pero... En plan, más juego de miedo que subir a primera persona enfocado al VR y más cositas. Sí. A mí ya te digo. Esto a mí me lo pone en tercera persona. A mí me... A mí... Yo esto... Me hubiera flipado muchísimo en colores. A mí esto es exactamente igual, ¿eh? Pero que yo vea el tío en tercera persona... Y me hubiera gustado mil veces más, tío. Muchísimo más. Muchísimo. Para mí, ¿eh? O sea, parece una tontería. Pero qué más da. Si luego tú juegas un juego y te lo pones en primera persona y luego lo cambias. Por ejemplo, yo qué sé. El de coche, ¿no? El Forza, que te lo pones en primera persona. Luego en tercera. O otro juego, ¿no? El Cyber... ¿No? ¿Qué juego es? El Cyberpunk, ¿no? Eh... No sé. Hay juegos que tú lo puedes poner en tercera y en primera. Y tú vas cambiándote, ¿no? Pero es que aquí... Yo pido tercera, la verdad. Es que yo creo que no. Yo creo que no. La evolución de modo tanquete de los viejos. De hecho, es la evolución de modo tanquete de los viejos tiempo. Pero no es tanqueta en tercera persona. No es tanque. El 3 y el 2 no eran. En remake no eran. No son tanques. ¿Qué pasa, Dragonerun, tío? Acabo de terminarlo. Sí, acabo de terminar el 8. Que dice que hay... Se dice que hay escenas post crédito. Y quiero esperar a lo que pasa. No sé. Pero bueno. El 4... El 4 ya en su momento ya lo vi raro. En su día me acuerdo que dije... Uff. Me gusta, pero uff. Tiene algo. Nada, me ha empezado, ¿eh? El juego. Dije... Aquí hay algo raro. Nada, coño. No te preocupes. No te preocupes, Dragonerun. Es que te intenté escribir por disco, pero vi que no funcionaba y nada. Pero luego lo leo, ¿vale? Los mensajes. En fin, no sé a qué juego darle ahora, la verdad. Me apetece un poco de chill. A partir de mañana. Quiero descansar un poco de Silent Hill, de Dragonerun. Llevo... De Dragonerun, de Resident Evil. Llevo 2-3 semanas que no paro de juegos de estos. Es raro, ¿no? Y me apetece un poquito de... De chill. De Minecraft. Algo así muy de chill, ¿sabes? De cogerte y picar. No sé. Algo así. Sí, sí. Llevo 2 semanas que no vea, ¿eh? A ver qué tengo por ahí. Mirad, eh. Seguro que algo tengo, tío. Pero bueno. Un Minecraft entra, rico lino. Yo no he jugado nunca al Minecraft, ¿eh? Dragonerun. ¿El de Quarry? Ni idea. No sé, no sé si entro. No sé. No sé si se anunció. No tengo ni idea, eh. La verdad. Me suena que sí, pero creo que todavía no está, ¿no? No, tú. Y el de Quarry, déjate. Yo no... Aparte, ese es más película. No meten... Es un ultimidad. No, no. Pero no me gustan, ¿eh? Ya los probé yo, no me gustan. Porque es que me gusta jugar. Entiendes, me gusta pulsar botones. ¿Sabes? Me gusta usar el mando. ¿Sabes? No me gusta que tenga tanta cinemática. Hay un titlao muy cinemático, ¿no? Que son juegazos, ¿eh? Para verlo. Pero para eso prefiero sentarme y ver una película. Algo de chill, pero me refiero a lo que te conté. Algo más... ¿Sabes? De empezar poquito a poco, de hacer tu casita, de ir a... A ver qué sale ahora. A ver qué sale ahora. Estás de broma en la luna. No puede ser como una. No creo. La niña, ¿no? La textura del muro ese estaba en otra... Se ha quedado en el castillo de Bill... El deber me llama. El deber me llama. Te quiero. El deber me llama. Pues ya sabemos, siguiente persona es jugable. Ah, pues no. Sí, Bill, lo de Starfish. Tengo muchas ganas, tío. Bill, lo de Starfish, tío. Ve, ahora que me has dicho lo de Starfish. Me he acordado de No Man's Sky, que se parece un poco. No Man's Sky es otro juego que también... ¿Sabes? Que es de tranquileo. Te parece... Lo que pasa es que ya me lo ha pasado, tío. Lo sé. El final de No Man's Sky te deja con el culo roto también, ¿eh? Es lo más flipante que he visto ahora. Sucauda. No Man's Sky te deja con el culo norte. Tiene la gusto. Y, IRS. La historia del padre ha llegado a su final.